¡Hola, hola! Yo soy Ana de Wondershare Filmora y en este video podrás aprender a hacer rapidísimo el efecto de Trap Glitch RGB para tus videos de música. Con este video estrenamos nuestra nueva serie sobre efectos para videos de música. ¡Acompáñame! Ya tengo en mi línea de tiempo el corte de mi video con algunos movimientos de cámara. También he agregado la música que quiero. Vayamos a efectos y busquemos allí aberración cromática. Solo tenemos que arrastrarlo encima de mi video y ajustar su duración. ¡Así de sencillo! Puedes hacer doble clic en el efecto y aquí modificar los parámetros para cambiar la intensidad del RGB Glitch. También podemos agregar una variedad de glitches al video para darle más estilo. Los puedes encontrar en Efectos, Capas, Interferencias de TV. Podemos dejar el efecto a lo largo de los clips para que toda la sección tenga este glitch de cubos que escogí. Pero también puedes usar glitches para enfatizar una transición, sobre todo cuando haces Jump Cuts, que en español es algo así como cortes rápidos o cortes de salto en tu video. Por ejemplo, vamos a usar este efecto glitch solo para las partes en que cortamos de un clip al otro. Queda genial, ¿no lo crees? Puedes agregar el efecto de movimiento de cámara también, ya que ayuda bastante a que funcione esta transición. Estos movimientos están en Efectos bajo la carpeta de Filtros. Y en el siguiente tutorial de esta serie te enseñaremos más sobre cómo aplicarlos. La clave para lograr una apariencia trap es combinar los glitches con la aberración cromática. Luego ya puedes agregar otros efectos que puedes encontrar en Filmora y realmente harás videos impactantes en tan solo minutos. Es la ventaja de contar con plantillas preestablecidas. Muy bien, ahora ya sabes hacer un efecto trap glitch para tus videos de música. ¿Qué efecto para tus videos de música quieres que te enseñemos a hacer? Cuéntame en los comentarios porque los tendremos en cuenta. Y ahora no olvides hacer tu parte. Dale al botón de like si te gustó este video y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de los siguientes videos de esta serie de música. Nos vemos muy pronto y recuerda, dale juego a tu imaginación. Adiós. Adiós.